Bueno, ayer bailó Juana, bailó Juana, bailó muy bien, recibió mucho puntaje. Es querida, es verdad que tiene un poquito de coronita, ¿no? ¿Vos decís? Sí, no, no, yo la quiero a Juana y aparte me parece que tiene algo, ese carisma lo tiene. Bailó muy bien, lo que pasa es que todos se lo perdonan, ¿no es cierto? O sea, como que... Pero ayer no se equivocó. No, pero es como que se nota que uno ya la quiere. O sea, como que la ves y ya la vas a apoyar, si tuviera en el juego también le pondría buena nota. A mí me gustó simplemente lo que hizo. No es que la quiera. ¿Querés que se quede? Sí, pero no por cariño, ¿eh? Me refiero que, bueno, que le das el visto bueno, que te compra. Y es que cuando bailan bien es eso, baila bien, buena nota, baila mal. Bueno, lo que pasa, ¿qué pasa? Para mí bailó bárbaro, Juana, ¿no? Baila, se nota que tiene gracia, se nota que tiene facilidad, se nota que va a aprender muchísimo y lo que está bailando ahora es un tercio de lo que seguramente va a terminar bailando, pues se nota que tiene potencial. Si sigue, va a crecer. Tiene potencial. Después la veías bailar a Lourdes, que es profesional, y había obviamente una diferencia, ¿no es cierto? Y las dos tenían 10. Es que Lourdes es en técnica. Bueno, pero ahí a eso voy, ¿entendés? Entonces digo, bueno, si vos la ves bailar a Juana, que bailó increíble y le pusieron 10, y vos la ves bailar a Lourdes. Sí, pero Mariana, la lógica mucho no aplica. Es injusto para Lourdes. No, la lógica... Yo si fuese Lourdes, estaría estallada de bronca. No, no sé si es injusto, no sé si es injusto, pero es lo que hace pensar... Bueno, Lourdes fue lo que dijo que Juana tenía bronca. Ah, Lourdes fue lo que dijo Lourdes. Pero el tema es cuánto aporta cada uno para el show. Ahí cada uno se tiene que ocupar de lo suyo, está mal que tres. Bueno, igual también Lourdes un poquito de colorita tiene. Si están las dos corriendo con el caballo el comisario. Por eso. Una es la nieta de Víctor Legrán y la otra la novia de... No, el tema es cuánto aporta cada personaje en un show. La nieta de Víctor Legrán no la habilita que... No le suma nada. Pero está claro que... ¿Cuánto suma que esté Lourdes Sánchez delante de una cámara en showmatch? ¿Cuánto le interesa al público? ¿Cuánto le interesa que esté Juanita? ¿Interesa más Juanita? Bueno, ayer te digo, me dieron lo mismo. Está claro que el juego... Me dieron lo mismo. El público se interesó por ambas. Lo que pasa es que Juanita tiene el atractivo de qué iba a decir, en qué momento la vamos a poder conocer. Porque hay algo tan enigmático alrededor de ella. Yo creo que Juanita tiene el único atractivo, que es saber manejar bien su proceder. Sus silencios. Claro, jugar con eso, jugar al misterio. No entra en debates ni en peleas. Es coherente con ella. Por ahora mantuvo la coherencia. De hecho, cuando el novio, que es súper mediático, le clava la foto en el medio del baile, ella sale corriendo. Igual el jurado es muy bien el placiente. Ahí empezó un juego que no hace ella. Ese estudió... Bueno, pero ahí... Vos decís que no sabe, Ángel. Está consensuada. Vos decís que no sabe. Yo le dije que no sabe. Yo lo mato cuando yo... No, no, no. No, 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 no. Juana recién salió a la vida ahora. Ahora me extrañó que también Marcela tiene... Igual, me parece que es muy estudiosa, Juana, y hay que decirlo. Se nota que se lo está tomando súper en serio. Cómo está ensayando, eso se le está bailando. Bueno, eso es lo que nos decía la coach la otra vez. Sí, ven. Que están sorprendidos por eso. Bueno, una favor tenía que tener. No, porque a ver, la que tiene coronita, ¿qué hace? Va, es una vaga, no hace nada, y siente que está protegida, entonces especula con eso. Pero la que tiene coronita y que encima trabaja y encima le va bien... Claro, claro. Arrasca. Hay buen...